¿Dónde estamos primero, Jimena? Buenos días. Buenos días, en Sauce Canelones. Sauce Canelones, kilómetro 34-200 de la ruta 67, me dijeron. 67, casi 66. Es un centro de quinoterapia sin fin de lucro, es el primero en Uruguay. Bueno, fue todo hecho a pulmón, digo, lo que son las caballerizas que ya estuvieron viendo. Los caballos que se tienen son de algunos prestados, otros son de acá. Y se utiliza el centro para niños, más que nada, hasta los 15 años. Y tenemos algún adulto también. ¿Qué es lo que hacen con la quinoterapia? La quinoterapia consta es una terapia arriba del caballo, que lo que hace es ayudar en las musculaturas a las personas, en pasarle la tranquilidad del animal, ayuda en los músculos esqueléticos, en pila de cosas. ¿Evitar a veces, o no solo evitar, sino que también apoyar la medicación? Claro, evitar mucho lo que es droga, bien dicho, medicaciones y todo eso, evita mucho. Es un centro de quinoterapia sin fines de lucro. ¿Y cómo se mantiene? Porque, obviamente, mantener un proyecto de este tipo tiene gastos. Sí, sí, acá tenemos un costo mensual de casi 50.000 pesos, que son los sueldos de la profesora y las dos ayudantes, que son viáticos, en realidad, porque es un sueldo recontrabajo. Al resto trabajamos todos voluntarios, tanto yo como Esteban, el pediatra, la psicóloga, trabajamos todos voluntarios. Pero hay que mantener los sueldos, mantener la comida de los caballos, bueno, cuando hay vacunas, cuando hay veterinario, todo eso. Y lo mantenemos a base de beneficios que hacemos. ¿Cuántos niños atiende hoy la milagrosa? Tendría 20 niños. Lo que es la milagrosa nace en un sueño en el 2009, hace casi 10 años. 10 años. Que egreso del ejército y me mandan para Trinidad Flores. Estando en Flores, conozco lo que es la discapacidad desde otro lado, mirando a un profesor de equitación que le ha dado clase a seis chiquilines. Las vueltas de la vida hacen que ese profesor se vaya para Haití y ese lugar quedará vacante. En el momento que quedaba vacante no había quien lo cubriera. Le pedí a los jefes si me podía hacer cargo y transformamos lo que eran seis chiquilines. Pasó a ser 90, sumamos un hogar de ancianos. Ver las realidades de las familias, las necesidades, lo que rema una familia, lo que pelea para sacar adelante a sus hijos, es lo que realmente a uno lo mueve y lo que fue conmoviendo, o sea, a mí personalmente me conmovió, me enamoró realmente de poder decir, che, esto vale la pena, vale la pena ayudar. Se precisa colaboración. Pueden entrar a la página en Facebook de La Milagrosa, que es Equinoterapia La Milagrosa, ahora lo ponemos acá abajo, o si no se comunican con el canal y nosotros te lo vamos a hacer llegar. De mi parte, más que agradecido, porque estas cosas realmente hay que difundirlas, porque se necesitan en todo el país.